En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Hermanos, antes de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Amén. 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 aquí y que conocéis, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios. Y envíe a Jesús, el Mesías que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor Dios vuestro hará surgir entre vuestros hermanos un profeta como yo. escucharle todo lo que os diga. Y quien no escuche a ese profeta, será excluido del pueblo. Y de Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron, anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres. Cuando le dijo a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros, para que os traiga la bendición. Apartaos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerde de él? ¿El ser humano para mirar por él? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre la sobra de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús encontraron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Están hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice Paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y les dijo ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y hueso, como veis vosotros que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo ¿Tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo ¿Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros? ¿Que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí? Entonces, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo Así está escrito Palabra del Señor Hemos proclamado en la lectura de la Palabra de Dios el Salmo número 8 donde hay una exaltación y una alegría enorme del salmista y estamos hablando desde el Antiguo Testamento de unos 600 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo cuando se pusieron por escrito estos textos aunque ya los estaba viviendo el pueblo de Israel porque era la expresión de su religiosidad y el salmista decía que admirable es tu nombre en toda la tierra Señor, si es que lo has hecho todo bien es que tenemos razones como para darte gracias para bendecirte todo está prácticamente y vamos como para alabarte bendecirte y nosotros admirarte hiciste poco inferior a los ángeles que a los hombres los coronaste lo has coronado al hombre de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos rebaños de ovejas y de toros bestias del campo todo lo has puesto a los pies de los hombres a los que le has confiado la obra de la creación es decir, el salmista tenía razones como para decir es que eres grande Señor no podemos sino alabarte y bendecirte porque mira que estamos comprobando la cantidad de cosas que hace por nosotros todo esto se queda pequeño en relación a la resurrección de nuestro Señor a la victoria del Señor sobre la muerte y sobre el pecado todo lo del Antiguo Testamento todo lo que reconocía la grandeza de Dios la misericordia entrañable del Señor la cercanía su protección todo eso se queda pequeño comparado con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo razones hay para ello y vemos como después de la resurrección ya estamos entrando en una época de las apariciones de encuentros con el resucitado y vemos que lo primero que hace el Señor es decirles la paz con vosotros y en segundo lugar no temáis que soy yo y les hace ver que el crucificado es el resucitado que es el mismo que es el mismo Señor que ha vencido esa muerte y no solamente les advierte de que no tengan miedo que no soy un espíritu que soy yo en verdad y come con ellos da señales y las señales más espléndidas también de que realmente el crucificado es el resucitado es que les muestra las señales de la pasión en su cuerpo glorioso hay una razón más grande estos hombres y mujeres los testigos de los primeros acontecimientos se admiran de nuevo de que grande es el Señor de que no estamos solos ni estuvimos solos en el antiguo testamento miles de años atrás ni estamos solos ahora en estas circunstancias en las que estamos nosotros como en las que estuvieron las apóstoles no estamos solos el Dios que ha creado el cielo y la tierra el Dios que ha vencido la muerte y ha resucitado y está presente en medio de nosotros está hoy aquí en medio de nosotros y nos da una señal la señal más grande que hoy tenemos también de la presencia de Dios en medio de nosotros es la Eucaristía con el Señor estamos todos los días está presente en el altar y vivimos esta experiencia de su cercanía ahora bien es importante saber que para todo esto incluso para la experiencia de los del antiguo testamento como para nosotros la importancia está en la fe ah y como consigo yo la fe es un regalo de Dios al principio no lo entendían muy bien hemos escuchado en el Evangelio todo lo que estaba pasando incluso les estaba dando señales el Señor pero no lo entendían muy bien una cosa que nos abre el entendimiento para comprender que es un regalo de Dios es lo que les dice entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras para comprender todo lo que estaba escrito acerca de Jesús hoy el Señor abrirá también nuestro entendimiento estad atentos porque Dios es grande y nos demostrará que está en medio de nosotros presentamos ahora ante nuestro Señor nuestras oraciones y súplicas para que la fe en la resurrección de Jesucristo llene de gozo a toda la Iglesia roguemos al Señor para que los gobernantes trabajen constante y eficazmente por la paz y la justicia roguemos al Señor para que Cristo resucitado reavive la esperanza de todos los que sufren enfermedad pobreza o cualquier tipo de injusticia roguemos al Señor te rogamos para que nuestra fe en la resurrección de Cristo haga de nosotros una verdadera comunidad unida y apostólica roguemos al Señor te rogamos óyenos acoge Señor estas oraciones que te presentamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo de tus hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre el Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo de tus hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación orado hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso recibe Señor en tu bondad de las ofrendas que te presentamos con gratitud por los nuevos bautizados para que apresuren todas las ayudas que les vienen del cielo y las reciban con gozo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos por eso con esta infusión de gozo pascual el mundo entero el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acaba de la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la iglesia y reunida aquí en este santísimo día de la resurrección de nuestro señor jesucristo y con el papa francisco conmigo indigno siervo tuyo con el obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos Wolfram Bresen Pascual Hurtado Ruiz y Mari Carmen Segura familia Vivero Buendía Tomás y Antonio Salmerón Cruz Zamora y todos los hermanos que han pasado de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor sea siempre con vosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo este es Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el Señor resucitó venciendo la muerte en la cruz nuestra esperanza está en Él Él es nuestro Salvador atrás quedó el temor la duda y la poca fe hagamos ya realidad un reino nuevo de amor somos testigos de la resurrección Él está aquí está presente es vida y es verdad somos testigos somos testigos de la resurrección Él está aquí su espíritu nos mueve para amar tú nos reúnes Señor en torno al cáliz y al pan y nos invitas a ser la luz del mundo y la sal donde haya odio y dolor haremos presente tu paz en cada gesto de amor María Madre estará somos testigos de la resurrección Él está aquí está presente es vida y es verdad somos testigos de la resurrección Él está aquí su espíritu nos mueve para amar tú nos reúnes Señor en torno al cáliz y al pan y nos invitas a ser la luz del mundo y la sal donde haya odio y dolor haremos presente tu paz en cada gesto de amor María Madre estará somos testigos de la resurrección Él está aquí está presente es vida y es verdad somos testigos de la resurrección Él está aquí su espíritu su espíritu nos mueve para amar para amar oremos escucha Señor nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra resurrección nos sostenga nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor Amén Saludamos a la Santísima Virgen María en Pascua Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús alabado sea el santísimo sacramento del altar oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén no se olviden de darle like al vídeo si es su primera vez suscribirse y compartirlo paz y bien